Muchas gracias a todos nuestros amigos de Aso Ovinos Todos los manejadores, perfecto Voy a invitarlos para que vengan a la pista Para escoger el mejor Estamos compartiendo la foto Estamos compartiendo la foto general del evento Con los gran campeones, vea Está la foto general del evento Están los grandes campeones Así que felicitaciones a todos los criaderos Ovinos, caprinos también del país Que nos han acompañado en la ciudad de Ibagué Así que muchas gracias por compartir con nosotros Esta importante feria Tercera versión de la Feria Ovinos, caprina Y novena versión de la Feria Nacional Está la fotografía